¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os parezca bien, es utilizar playback y cantar en directo, que me ha parecido lo mejor que podría ser. Entonces, pues vamos a empezar con la primera canción, que es el primer single que ha salido y el primer vídeo, como en un espejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Mónica ¡Suscríbete al canal! 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 He conseguido formar y ya estamos en pleno ensayo. Empezamos el día 15 de marzo en Bilbao. Ya mismo. Todo lo que uno hace y todo lo que uno vive al final le acaba saliendo. Todas las vivencias de uno acaban saliendo. Entonces supongo que si zombies hubieran seguido, lo más seguro es que ahora mismo hubieran hecho este disco. Si se hubiera dado el caso. Pero no siento ninguna nostalgia especial por el pasado. Me gusta pensar y además necesito pensar para sentirme vivo que lo mejor de mi vida está por llegar. No, 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 que ha pasado ya. Por supuesto. Y en este disco hay también alguna reminiscencia de nuestros grandes ídolos, como pueden ser Bowie, como puede ser Brian Enoch, como puede ser Ryan Ferry. Bueno, hay mucho sobre todo del que más yo creo que de Brian Enoch, porque siempre me he considerado, aunque no sea real, pero siempre me he considerado como de alguna forma discípulo suyo. No solo de su música, sino también de sus teorías y de su parte teórica. Entonces ha sido un poco mi maestro en ese sentido, en el sentido más musical. Luego en un sentido más escénico y de espectáculo, pues quizá hayan sido más absolutamente Bowie, al que cambió mi vida, porque a los ocho años escuché Life on Mars y por eso estoy aquí ahora. Y bueno, por supuesto, Rocks y todo, Rocks y Berry y Ferri y todo eso, ¿no? Y ahora, ¿para quién compondrías? ¿para alguien? Pues no lo sé. Me han pedido algunas canciones, pero prefiero no decir ahora mismo nada, porque no está nada... Pues mañana, a quien te haría una... Sí, que te encantaría. Hombre, claro, me gustaría componerle una canción a Bowie, me encantaría componerle una canción a Ferri, a la gente que me gusta. Claro, a la que veneramos. Claro, y bueno, pues eso. Y entre tú y yo, ¿crees que Bowie volverá? Yo creo que hacer un disco, yo creo que hacer un disco, sí, el directo ya lo veo más dudoso, por el infarto que tuvo y bueno, parece que las noticias eran que estaba muy mal, pero luego estuvo Tony Visconti en Madrid, que me dio muchísima rabia porque no me enteré, me enteré al día siguiente por la prensa, y decía que no, que estaba muy bien y que se veían una vez al mes y que tal, y yo creo que un personaje tan inquieto como ha sido, que si no estaba componiendo, no estaba grabando, estaba haciendo teatro en Broadway, o estaba haciendo una película, o estaba haciendo lo que fuera, yo no creo que ahora sea capaz de quedarse quieto, entonces yo creo, yo confío en que sí. Por suerte tuve, por suerte tuve, tuve una, vamos, tuve una gran suerte que fue verle en la última gira hasta el momento, la gira de reality, ¿no? Además, sí, porque además por una historia de una cosa que tenía él de internet y tal, conseguí unas entradas a un precio desorbitado, pero, pero en la Wembley Arena de Londres, en tercera fila, en tercera fila centrado, o sea, que lo tenía como a la distancia. Increíble, increíble, era de éxtasis, ¿no? Un éxtasis total, o sea, eran dos noches fui las dos, porque, además, cambió, fue estupendo, porque cambió algunas, hizo un repertorio distinto, vamos, lo básico era lo mismo, pero luego había... Pero vamos, que podemos tener la esperanza, igual que tú has vuelto, de que vuelva también él. Yo, eso te digo, por la cosa esa del ataque al corazón, es más dudoso que se meta en una gira, yo he visto cosas de... por internet, de a lo mejor, de lo que hace, como vive en Nueva York, lo que hace es de pronto, a lo mejor, una... va a una cosa benéfica, de esas que hacen en el MoMA, o en el Metropolitan, o en el Waldo, o en la... Sí, refiero, o sea, de tipo-mite. Canta una canción con un pianista, y se vuelve a su casa, ¿no? Pero meterse en una gira como las de él, que son de todo el mundo, que eso es un año, no creo que la haga, pero bueno. Pues nada, Bernardo, ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente. Muchísimo, que te esperamos aquí, nada, el día 5, ¿no? Más o menos de mayo, a primeros de mayo. Sí, sí, sí. Que estás aquí ya haciendo gira, y ya en la Sala del Loco, presentando concierto. Exactamente. Pues nada, aquí estamos con Bernardo, y contentísimos. Muchísimas gracias. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias.